Yo quiero dedicar la parte final de este seminario, las preguntas dejémoslas para bien el final, la parte final de este seminario para hablar del Bitcoin, ¿les parece bien? Bueno, miren, para los interesados y para los no interesados. Lo primero que tengo que decir es que yo no estoy en Bitcoin, yo no invertí en Bitcoins, yo no estoy con empresas de Bitcoin, yo no estoy en multiliveles del Bitcoin, que ya esto da para todo. Y lo primero que tengo que decir es eso. Lo segundo que tengo que decir es lo siguiente, lo que ya habíamos dicho antes, en lo que te vayas a meter, que lo entiendas a la perfección. No porque alguien te lo explique, no, sino porque tú lo entiendes, entiendes todo, ¿vale? Lo tercero que tengo que decir, o lo segundo, ya ni me acuerdo. El Bitcoin lo tenemos que ver de dos maneras. La primera, como un medio de pago, y la segunda como un instrumento de inversión. Entonces, ¿qué es un medio de pago? Algo a través de lo cual yo puedo adquirir productos y servicios. El dólar, la nube externa, los yenes japoneses, o el Bitcoin. Entonces, aquí hay una discusión grande. ¿Por qué? Porque existen algunas personas muy influyentes que dicen que el Bitcoin no tiene un fundamento en la economía y que por lo tanto carece de valor. Es decir, su valor es cero. Y entre ellos está Warren Buffett. Y existen otras personas muy influyentes en el campo de las inversiones que dicen que el Bitcoin sí tiene un valor intrínseco por lo siguiente. ¿Por qué? Es un medio de cambio. Es algo que tú puedes utilizar para intercambiar o para comprar productos y servicios. Es un medio de pago. Pregunta. ¿El Bitcoin no es un medio de pago? Es un medio de pago. Entonces, allí la discusión está muy abierta porque si es un medio de pago y se populariza, sí puede llegar a tener valor. Ahora, el dólar de los Estados Unidos, ¿cuál es el valor del dólar de los Estados Unidos? El valor del dólar es lo que yo puedo comprar con ese dólar. Eso es porque el papel moneda no tiene valor, la tinta. Bueno, sí tiene valor, pero digamos que eso no es lo que importa. Ni el papel moneda, ni la tinta, ni las formaciones en relieve para que no lo falsifiquen, ni los hologramas para que no... Eso no importa. El valor de un dólar es lo que yo puedo comprar con ese dólar. Ahora, ¿de qué depende el valor del dólar de los Estados Unidos, o del euro, o de la libre serrina, o del yen japonés, o del franco suizo? De la confianza. Una moneda existe porque existe confianza en ella. Igual que la bolsa, la bolsa existe porque la gente confía en ella. Cuando la bolsa cae no es porque no haya dinero, es porque falta confianza. 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 La confianza. Entonces, allí hay otra discusión. En este momento el Bitcoin tiene la confianza. Ahora, como no tiene un respaldo ni en el gobierno, ni un respaldo oficial, sino que supuestamente es algo que es controlado por particulares, la pregunta es, ¿qué ocurrirá con el Bitcoin cuando se acabe la confianza? Entonces, aquí en lo que entramos es que, o a la conclusión a la que podríamos llegar, es que el valor del Bitcoin depende única y exclusivamente de la confianza, porque no tiene un respaldo en la economía. Simplemente depende de la confianza y de la confianza que tienen los agentes económicos que lo utilizan como un medio de pago. Entonces, ya llegamos a la primera conclusión. El Bitcoin es un medio de pago. Ahora vamos a ver algo que le quita su solvencia o su durabilidad como medio de pago. El saque es medio de pago. Ahora, instrumento de inversión. El Bitcoin está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda. Es decir, hay una subasta, una estructura de la subasta, depende de su precio, depende de que hayan, si está subiendo, para subir depende de que hayan más compradores que vendedores, para bajar depende de que hayan, o de que existan más vendedores que compradores en el mercado de Bitcoins. En ese sentido, el Bitcoin es un instrumento de inversión como cualquier otro, como las acciones, como las divisas del mercado Forex, como cualquier commodity, etc. Es un instrumento de inversión. Ahora, ¿cuál es el problema con un instrumento de inversión? Que es un instrumento que está en el Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que si algo ocurre, yo no tengo a nadie físico a quien ir a demandar o a insultar, etc. No existe. Es decir, si a alguien se le pierden los Bitcoins, le roban los Bitcoins, les estafan los Bitcoins, se los desaparecen, ¿a quién van a demandar? Van a ir a Singapur, a Beijing, ¿a dónde? Listo, vas a ir a Singapur. ¿Vas a contratar un abogado en Singapur? ¿Vas a hablar el idioma de Singapur? Es difícil. ¿Demanden a alguien por Internet? Es muy difícil. Es muy difícil. Económicamente, uno podría decir que es inviable demandar a alguien que tú solamente has conocido por Internet. Porque Internet es lo que decía Steve Jobs. En Internet, la compañía más grande del mundo es del mismo tamaño que la compañía más grande es del mismo tamaño que la compañía más pequeña. Es decir, puedes dar la apariencia de cualquier cosa en Internet. Entonces, eso está en Internet. Si se desaparece. Entonces, como inversionista, yo soy un inversionista que invierto en acciones o que invierto en cualquier cosa que se trance en los mercados bursátiles a través de un intermediario bursátil. Esos intermediarios bursátiles son vigilados, regulados y tienen que cumplir unas leyes. En este momento, el Bitcoin y las demás criptomonedas, porque hay cientos de ellas, uno podría decir que es una innovación económica. ¿Cuál es el problema de las innovaciones económicas? Que no hay un tejido legal alrededor de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento el Bitcoin es el lejano oeste. Yo no sé si ustedes han visto las películas del lejano oeste, está el sheriff, pero a partir de aquí todo el mundo hace lo que se le haga la gana. Eso es el Bitcoin. Entonces, cuando tú inviertes en Bitcoins, no solamente estás asumiendo el riesgo de cualquier activo financiero, como lo es, sino que estás asumiendo el riesgo de invertir en algo que es donde estás absolutamente desprotegido, no hay leyes, no existe alguien, no existe una persona jurídica donde tú puedas hacer defender tus derechos, nadie te protege, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Desde el punto de vista legal, no hay nada. Entonces, están esas dos variables que nosotros tenemos que entender. El Bitcoin como medio de pago, seguro, muy probablemente se convertirá en un medio de pago, y el Bitcoin como un instrumento de inversión. Entonces, cuando nosotros lo entendemos como un instrumento de inversión, nosotros, como cualquier instrumento, no solamente el Bitcoin, como cualquier instrumento, se puede convertir en una burbuja. Entonces, las burbujas, lo que ocurre es que, cuando estamos en la burbuja, no hay pegas, no existen las pegas. O sea, no tiene, es como cuando uno, como el pollo frito, no tiene presa nada. O sea, no lo le den efecto, no lo vemos, nadie se los ve, porque estamos en la burbuja, porque en la burbuja es así, ocurrió en las puntocom, y han ocurrido en la burbuja de los, de las hipotecas subcayas en los Estados Unidos, donde uno decía, es imposible que el valor de la vivienda en los Estados Unidos, pueda caer, de una forma en la cual, pueda poner en peligro la sostenibilidad del sistema financiero, y ocurrió, pero en la burbuja, eso era improbable, insospechado. Entonces, el problema de las burbujas, es que las burbujas, cuando se pinchan, caen así, pero caen así, porque pierden la confianza del mercado, pierden la confianza, de los agentes económicos, de los inversionistas, etcétera. Entonces, yo creo que esas son las circunstancias, que nosotros tenemos que tener, tenemos que tener en cuenta. Ahora, por ejemplo, el Bitcoin es un medio de pago, entonces pongámosle lógica, nosotros somos Amazon, recibimos Bitcoins, como medio de pago, aparte de tu tarjeta de crédito, o lo que sea. Pregunto yo, ¿tú estarías dispuesto a pagar con Bitcoins? Piensen en el tío que pagó 24 Bitcoins, por una pizza hace dos años, creo. ¿Sí me entienden lo que les digo? Ahora, pregunto yo, si el Bitcoin, llegase a caer un 80%, que ya lo ha hecho, en ciertas fases del movimiento del sistema, Amazon te dice, listo, este libro de Pepe Grillo, vale un Bitcoin, pero en la mañana el Bitcoin valía 18 mil dólares, y en la tarde valía 7 mil, pero tú ya le pagaste un Bitcoin a Amazon, entonces, para Amazon ese Bitcoin ya vale menos de la mitad, de lo que valía el producto que yo acabo de comprar. Entonces, si ven que este tipo de volatilidad, no ayuda a que el Bitcoin se convierta en un medio de pago de uso normal, ni para el que los posee, ni para el que vende, porque lógico, si el Bitcoin es la incidencialista, sería una tontería si tú pagas una pizza con Bitcoins, ¿sí o no? Ahora, si tú eres el que vende la pizza, y el Bitcoin baja el 80%, sería una tontería si tú aceptas Bitcoins como un medio de pago, ¿sí o no? ¿No entiendenme qué les digo? Hay el riesgo como medio de pago, así que sea inviable como medio de pago. Entonces, lo primero que tendría que ocurrir es que esta volatilidad se perdiera. ¿Cómo se perdería la volatilidad del Bitcoin? Pues sencillamente haciendo lo que hacen todos los activos, y hacer un recorrido, un tránsito normal en precio, o sea, se bajaría su precio, y a partir de allí comenzaría una circunstancia normal para el mercado, o normal para el precio de ese. Por ejemplo, en Venezuela, la inflación creo que está en 1.500%. No, yo creo que está en 1.500%. Pregunto yo, ¿aceptaríamos nosotros bolívares venezolanos como medio de pago? ¿Sí o no? ¿Quién dijo no? ¿Por qué? Porque cada vez valen menos, ¿no? Entonces, aquí te pagan por la mañana y por la tarde valen menos. No tienes dinero, es la casa. Eso es volatilidad. Eso es volatilidad. ¿Por qué las monedas de países emergentes tienen... ¿Por qué el euro, el yen, la libra esterlina, el franco suizo, el dólar de los Estados Unidos, el dólar canadiense, el dólar australiano? ¿Por qué son monedas mellos? ¿Por qué son monedas duras? ¿Por qué no? Sí que tienen volatilidad, pero en esencia, no ofrecen este tipo de... ¿Cómo lo podría yo decir? Porque las monedas sí que tienen mucha volatilidad. Pero en esencia, si tú tienes dólares por la mañana, tienen que pasar cosas muy graves para que esos mismos dólares valgan demasiado menos por la tarde. Es muy difícil. Así que al año siguiente, sí que pueden valer mucho más o mucho menos. Pero no el mismo día. Eso es lo que dificulta que el Bitcoin se convierta en un medio de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento, el Bitcoin no se utiliza como medio de pago, que es la esencia del Bitcoin, sino como instrumento de inversión. Si eso es así, es burbuja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las .com, cuando en las .com, las primeras, cuando te hacían un showroom, cuando te explicaban de que en 1999, 2000, ellos te decían, no, nosotros hacemos esto, esto y esto. Listo, ¿de dónde sale el dinero? No, de momento no hemos encontrado de dónde. Pero las expectativas son estas, estas y estas. Entonces, el objetivo para el cual fue creada la empresa no se cumplía. Entonces, no era una empresa que estuviera cumpliendo su objetivo social, sino que era una acción que simplemente cumplía un objetivo económico como instrumento de inversión. Por eso las .com fueron burbuja, porque no tenían, no cumplían su función social, no producían nada, no generaban nada, pero crecían como la espuma. Por eso eran burbuja. Si el Bitcoin en ese momento, por las características de volatilidad, no se utiliza como medio de pago habitual, nosotros acabamos de llegar a la conclusión de que, por lógica, creemos que no. Entonces, en ese momento, únicamente está cumpliendo una función de instrumento de inversión. Y si es así, muy probablemente estamos en una burbuja. Ahora, ¿qué es lo importante de que el Bitcoin, por ejemplo, porque está Ethereum y están otras? ¿Qué es lo importante de que ahora, por ejemplo, el CBOE, que es la bolsa de Chicago, y otras bolsas, estén desarrollando ETF sobre Bitcoins? Es decir, estén desarrollando un mercado de derivados para el Bitcoin. ¿Por qué lo están haciendo? Para tener un instrumento idóneo para estar corto en Bitcoins. es decir, el Bitcoin en este momento no tiene mercado de derivados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me puedo, o sea, antes de esta semana no tiene mercado de derivados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me podría poner corto en Bitcoins. Solamente me puedo poner largo. Y si vendo es para hacer beneficios, pero no me puedo poner corto o realizar una venta al descubierto. El hecho de haber generado o de estar desarrollando un mercado de derivados para el Bitcoin es para que los institucionales, los particulares, los inversionistas tengan instrumentos para estar cortos. Para estar cortos. Claro. Si nosotros estamos hablando de un archivo que a principios de enero veía mil y ahora vale 18 mil, y ahora tenemos un instrumento para estar cortos. Y el tema es que por ejemplo, miren que corto es poner de corto es vender algo que no tienes y uno vende algo que uno no tiene en bolsa para aprovecharse de una probable tendencia bajista. Para eso se utilizan estrategias cortas en bolsa. Entonces, claro, ahora existen entonces si ustedes analizan el Bitcoin está en auge de dos meses para acá. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa, la montonera ha estado entrando dos meses para acá. La confianza como se lo llama. Claro. Depende de la confianza. Depende de la confianza. Pero ¿cuál es el problema de la gente que entra al final? que es la gente que no es profesional. Esa gente se espanta fácil. O sea, esa gente es muy voluble. O sea, los estados de ánimo son muy volubles. Entonces, lo que ahora es increíble, esto es el futuro, esto está usando un cambio histórico, la humanidad ya no va a ser lo mismo. Esa gente ante un evento que puede ser un oso pequeño, entonces les puede decir esto es una mierda, esto es una porquería, esto lo hicieron para robar, esto lo hicieron los gobiernos para estafarnos a todos. Entonces, el problema cuando entra al final en todos los movimientos alcistas es al final cuando entra el volumen. Y el volumen es la gente que no es profesional, la gente en todo eso porque el vecino entró. Entonces, ¿cuál es el tema? Que como aquí entra el volumen, los profesionales solamente pueden descargar cuando hay volumen. Porque los profesionales tienen toleradas de eso. En este momento los cálculos es que el 40% de los bitcoins lo tienen mil personas. Mil personas tienen el 40% de la cantidad de bitcoins en circulación que son 17 millones de unidades. Entonces, esas mil personas son las que del 40%. El 60% lo tienen otros que son más pequeños que ellos. Yo, el bitcoin, yo estoy seguro que yo creo con lo ignorante que yo soy del tema, yo creo que es el futuro, yo creo que la tecnología que hay detrás del bitcoin que es el blockchain, creo que esa es una tecnología disruptiva, eso va a cambiar muchos modelos de negocio incluyendo el financiero, pero también creo que cuando hay algo bueno no pasa mucho tiempo antes de que muchos empiecen a copiar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir lo que se denominan las, creo que se denominan las e-coin, que son las emisiones iniciales de coins. Entonces, por ejemplo, si yo soy, si yo, Angelo Rico, soy un programador informático, soy un crack, yo puedo desarrollar mi propio bitcoin usando la tecnología blockchain. Yo puedo desarrollar un bitcoin que se llame angelocoin, eso lo puede hacer cualquiera, que tenga, que pueda hacer ese desarrollo informático, por hecho existen tantas monedas virtuales. Entonces, ahora, ¿cuál es el negocio? El negocio va a ser realizar emisiones iniciales de coins, porque mucha gente va a tener la esperanza de entrar en el nuevo bitcoin. Entonces, allí va a haber un problema, porque va a ocurrir lo mismo que ocurría con las cifos de las .com americanas a principios, a finales de los noventas. Yo no sé si ustedes se vieron el logo de Wall Street, cuando él hace la, cuando él partió, él está en la emisión inicial de esta vendedor de zapatos, que ya no me acuerdo cómo se llama. Esas emisiones iniciales, el problema cuando son compañías pequeñas, por ejemplo, es que no hay nada. Lo único que hay es un expectativo, una confianza. Una confianza de que va a ocurrir un pelotazo. En el caso de los bitcoins es de que estas emisiones de nuevos coins van a ser un pelotazo como el bitcoin. Allí va a ocurrir un peli, creo yo que va a ser peligroso, porque esto lo van a utilizar por montones para hacer pasta fácil. ¿Pasta quién? Los emisores, los desarrolladores. Entonces, yo creo que el bitcoin es el futuro y uno podría decir bueno, el bitcoin puede ir a 20.000, a 60.000, eso puede pasar. Yo lo único que digo es, yo lo que estoy planteando es como el escenario, estar muy atentos. Si uno tenía 1.000 euros y ahora esos 1.000 euros valen 100.000 euros, por lo menos no todo, pero sí como parte monetizarlo. no venderlo todo, pero sí como parte, una parte, materializar el beneficio, porque uno lo que sí ve es que cuando las cosas caen caen muy rápido, muy rápido, o sea, ¡pah! caen muy rápido, pero muy rápido, y lo que hacen es caer con un gap en los precios, pero lo que hacen es caer, una cosa, una acción, cuando cae, porque ocurre una noticia inesperada ya puede caer de 20 dólares a 10 dólares, y hay un gap en el precio. Entonces dices, no, es que yo tenía un stop loss a 15, no importa, el stop loss basta 10, porque hay un gap, una brecha en los precios, un espacio en blanco y el stop loss se ejecuta al mejor precio que pueda, y allí será el gap. Entonces, cuando ocurra las cosas su problema es muy rápido, entonces, simplemente es eso, lo que vayan a hacer lo tienen que entender muy bien, tienen que entender muy bien lo que hay detrás, no se vuelvan evangelizadores, no se vuelvan como esa gente que va por allí predicando la Biblia, dándose golpes de pecho, uno lo que vayan con la gente de Bitcoin es que tratan como de, como les digo yo, como de meter a todo el mundo allí, y los negocios cuando son buenos uno lo que hace es quedarse callado, uno no se tiene que, yo cuando compro una acción yo no voy por ahí diciendo, no, yo compré esto, yo compré esto, yo compré esto, yo compré esto, yo lo que voy es callado, porque yo no puedo estar pretendiendo que todo el mundo se meta a eso, uno no se puede convertir en un evangelizador, ni en un predicador, ni en nada de eso, que es lo que uno ve en Bitcoins, cuando uno habla en internet de Bitcoins, en un se mete todo el mundo y como que les hubieron insultado la madre, no, es un negocio, entonces simplemente tratarlo con la prioridad del negocio, bueno yo creo que esto replica bien lo que está ocurriendo con el Bitcoin, observen lo que yo voy a hacer, y por favor, grábenlo, y hablamos en unos, incluso en unos días, por favor, presten mucha atención a lo que yo voy a hacer, y hablamos en unos días, de lo que yo estoy haciendo en este momento, vale, estoy dibujando una línea de tendencia, vamos a ponerle un color a esta línea, vamos a aumentarle el grosor, cambiémosle el color, vamos a ponerla de color rojo, y vamos a aumentar el grosor, vale, entonces aquí tengo esta línea, no, más vale, vamos a ponerle color negro, vamos a colocarle color negro, entonces aquí tenemos esta línea de tendencia, tenemos esta línea de tendencia, ahora presten mucha atención a este análisis, porque esto que voy a hacer con el Bitcoin, se aplica a las acciones, se aplica a las divisas, a cualquier par de divisas, se aplica a las materias primas, y se aplica a cualquier cosa que cotice precio, y cuya formación de precios esté sujeta a la interacción entre la oferta y la demanda, entonces observen por favor, esta es la línea de tendencia, ¿qué es esto que tenemos aquí? Todo esto es volatilidad, todo esto es volatilidad, en términos estadísticos, la volatilidad implica que estamos ante una desviación estándar, una desviación respecto de qué? Una desviación respecto ¿qué quiere decir esto? que existe entre un 90 y un 95% de probabilidades de posibilidades de que ocurra un retroceso desde los precios actuales del Bitcoin hasta el nivel de 396 el Bitcoin en este momento sino que no alguien me puede decir ¿cómo está el Bitcoin en este momento? es que yo no lo negocio yo no hago trading con Bitcoin ni nada por el estilo la última cotización que vi para el Bitcoin es de 18 mil dólares creo, creo aquí lo que tenemos es un derivado financiero que replica el movimiento del Bitcoin entonces esto tienen que hacer la correlación con el precio del Bitcoin en el mercado ¿vale? entonces desde los precios actuales esto lo que quiere decir es que muy probablemente el precio del Bitcoin retroceda hasta el nivel del promedio que en este caso yo lo he dibujado está ubicado en niveles de 402 puntos o 402 dólares creo que es esto desde los 797 actuales hasta los 404 dólares ¿esto qué querría decir? que en términos porcentuales el Bitcoin desde los precios actuales podría caer en términos porcentuales vamos a ver podría caer es muy probable que caiga un 50% esto es lo que lo que esto es lo que desde el punto de vista gráfico yo observo con el Bitcoin esto es una desviación estándar como estamos esto es un movimiento el cista vertical y rápido los precios siempre 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 tienden a retroceder al promedio muchas personas pueden decir no es que ese es el futuro no es que el Bitcoin es maravilloso no es que esto es increíble esto es fantástico esto es infalible no importa no importa nada de eso yo aquí estoy hablando desde análisis gráfico y análisis técnico desde el punto de vista del análisis gráfico es muy probable que el Bitcoin haga este retroceso si hace este retroceso y ustedes creen yo no lo aconsejo yo no lo sugiero pero si ustedes creen que el Bitcoin es un instrumento de inversión que es un instrumento válido de inversión entonces allí este retroceso podría ser una oportunidad para para entrar en la tendencia aquí Mitzi me acaba de decir que el ministro francés pide revisar la regulación del Bitcoin en el G20 claro esto cuando le metan regulación esto yo si les digo que el retroceso podría ser inclusive mayor pero yo lo que les digo yo no sugiero operar con Bitcoins pero si ustedes creen que es un instrumento válido de inversión este sería el retroceso que habría que esperar no sugeriría en el caso del Bitcoin ni en el caso de ninguna otra de ningún otro activo financiero no sugeriría en ningún caso yo no sugeriría comprar estos precios puede ser fantástico espectacular increíble infalible etc pero como esto es un negocio y esto es un negocio de precios desde el punto de vista gráfico y técnico yo no sugeriría operar a estos precios chicos yo creo que esto era básicamente lo que lo que tenía por decir para hacer conclusiones lo principal es que nosotros seguramente hay muchas cosas que desconocemos tenemos que estar dispuestos a aprenderlas tenemos que estar dispuestos a adquirir experiencia si nosotros no tenemos la experiencia nos podemos apalancar con la experiencia de otras personas en bolsa uno puede perder mil dólares en un minuto pero educarse para evitar cometer esos errores vale menos de mil dólares o lo que sea entonces uno no debe ser tacaño con la educación uno tiene que tratar de aprender de personas de las que uno cree que puede aprender algo o que le pueden a uno aportar algo vale entonces no en esto uno no puede ahorrar dinero en lo que se trata hay cosas que uno aprende en los libros o en lo que sea pero hay cosas que tienen que ver con la experiencia personal que eso no se consigue por allí entonces si ustedes encuentran a alguien de quien puedan aprender si se puede conseguir un mentor de quien puedan aprender ustedes tienen que tratar de estar cerca de esa persona o de estar cerca de ese mentor porque esa persona te transmitirá un conocimiento que probablemente a él le costó mucho tiempo o mucho dinero conseguir y que tú simplemente en una conversación con él lo puedes adquirir entonces eso es lo primero inviertan en ustedes mismos no se metan a hacer cosas que no saben no se metan a hacer cosas que no entienden no se dejen llevar por la montonera porque todo el mundo lo está haciendo yo lo hago no porque ya sabemos para donde va la montonera háganlo en base a su propio criterio si tienen preguntas se miran al espejo y la responden si se miran al espejo y no son capaces de responderlas entonces allí sabrán que hay cosas que probablemente no saben y que si quieren si quieren prosperar las tendrán que aprender por cojones entonces es muy importante esto y bueno básicamente eso es lo que les quería comentar si tienen preguntas este es el momento o si no ya hemos finalizado vamos a ver